Y yo quiero ver, tengo parte de color, estamos por acá. A ver la gente que está, de Cuenca, la gente de Cuenca, ¿dónde está? De arriba, Cuenca. Mira los chingados, vamos arriba, arriba, desde el día. Toma más amor, ahora sí. Así, así, así. Camino a España, yo me voy para atrever, camino a España, yo me voy para atrever. Porque ya queremos que esté aquí y no se para el mundo, porque ya queremos que esté aquí y no se para el mundo. Pero yo no me voy para atrever. Pero yo no me voy para atrever. Pero yo no me voy para atrever. Yo me voy para atrever. Todo loac enfim. Todos los ecuales que han venido esta noche a esta rica, yo les invito a compartir esta música para que lo hagan. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Apreciación! ¡Sí, señor! ¡Hola! ¡Hola! Hoy no me toca por trazar, pero ya no me diste a ti. Hoy no me toca por trazar, pero ya no me diste a ti. Hoy no me toca por trazar, pero ya no me diste a ti. Hoy no me diste a ti. ¡Está bien! Hoy no me diste a ti. Hoy no me diste a ti. ¡Claro! ¿Dónde está? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Hoy no me diste a ti. Hoy no me diste a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!